¿Qué es la transformación digital? Hemos podido ver cómo ha habido una evolución muy importante en despliegue de infraestructura de conectividad, apropiación de smartphones por parte de hogares, empresas y gobiernos, pero falta un uso productivo de internet. Y es muy relevante que entendamos sectores como la agricultura, que suponen un importante porcentaje de las economías de nuestros países, en cómo la digitalización puede contribuir a eficiencia, a sostenibilidad y mejora de competitividad. Es por ello que nos parece crítico poder acompañar este tipo de iniciativas junto al ICA. Sí, la verdad que en la medida que han comenzado a evolucionar un poco las tecnologías, estamos hablando desde la conectividad, usos de datos, temas también de inteligencia, de negocio, básicamente ha habido un recurrente interés de distintos tipos de productores, sobre todo para encontrar mayor eficiencia en las capacidades productivas, para también mejorar las capacidades de gestión de recursos, ya sean hídricos o de energía, y también, por supuesto, mejorar la calidad de su producción y minimizar riesgos asociados también, por ejemplo, contra efectos de cambio climático, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Uno ve cómo estas demandas están muy fragmentadas y se requieren muchos esfuerzos de coordinación, tanto de las múltiples partes, tanto de los productores, pequeñas y medias empresas cooperativas, y cómo esto puede escalar programas regionales, departamentales, y por qué no también es una política de Estado a nivel nacional. Y es ahí desde donde CAF queremos contribuir junto a actores como ICA y la industria, las ACTEX, para identificar soluciones, para estructurar proyectos relevantes, pero también buscar aquellos vehículos de financiamiento que apalanquen esas iniciativas con visión de medio y largo plazo. Bien, ahí tenemos dos derivadas. Una, en primer lugar, tiene que ver con el acceso a conectividad inicialmente. En el nivel rural tenemos un desafío enorme. Hay zonas en las que tenemos hasta un 90% de exclusión digital por falta de disponibilidad de redes telecomunicaciones. La segunda derivada tiene que ver con temas de capacidad de pago. Uno ve muchas veces como hogares de menores ingresos, el acceso a Internet puede suponer hasta más de un 30% del ingreso del hogar. Entonces, no necesariamente se prioriza. Y en tercera dimensión tenemos el uso o la capacidad de apropiar digitalmente esas tecnologías. Faltan habilidades digitales. Ahora, cuando uno mira a nivel de productor, uno podría pensar que por escala uno puede resolver la barrera de capacidad de pago y también de conectividad, más ahora con soluciones satelitales que ofrecen servicios ya como Starling, incluso a nivel ya más universal, con planes de 100 dólares mensuales, pero falta la habilidad y el entendimiento de la oportunidad de las tecnologías. Y además, también falta el eslabón de interconectar esta operación tecnológica para toda la cadena de valor. Entonces, nos quedamos únicamente a microemprendimientos vinculados a gestión del cultivo en específico, la gestión de los recursos hídricos, pero falta esa escalabilidad de toda una cadena. Por ejemplo, pensar en centros de acopio, transporte, exportación, intercambio de información con mercados de venta de los productos tanto a nivel local como internacional y esa es una necesaria oportunidad enorme y es importante resolver estas brechas. Bien, ellos lo que hacen son plantear soluciones innovadoras. Y lo que nos ponen sobre la mesa es que ya a día de hoy el problema no es de tecnología. Las soluciones están presentes en distintas dimensiones, tanto de sensorización, temas de tecnificación de la producción y también, ¿por qué no?, desde una derivada de uso de datos, inteligencia de datos. Ahora, el tema está en cómo los agricultores o el sector productivo son capaces de apropiar y entender las oportunidades y estar en capacidad de seleccionar qué es lo mejor que se adapta a sus intereses porque no existe una solución única para todos. Lo que tenemos entonces en este caso es una dispersión enorme de soluciones, miles de soluciones, miles de Actex, que ofrecen soluciones muy relevantes pero que tienen que ser acompañadas también para que puedan pensar una perspectiva de escala. Es decir, que ellos no vean un mercado local acotado a una región o provincia sino que aquellos casos que verdaderamente sean un éxito puedan escalar a nivel nacional y, ¿por qué no?, regional. Y en vez de ver un mercado potencial de 5 millones de habitantes puedan ver toda una región. Entonces, la oportunidad es interesantísima. Hay más allá del financiar en sí mismo el acompañamiento que hacemos desde la Banca de Desarrollo es encontrar vehículos innovadores, nuevas fórmulas sobre cómo estructurar proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Y en esta línea, por ejemplo, trabajando con gobiernos como el de Perú, hemos podido trazar hojas de ruta para la legislación de cadenas agroexportadoras en donde cuando uno es capaz de establecer vínculos entre gobiernos nacionales, subnacionales, cooperativas, asociaciones gremiales y otros actores de interés, uno ya no piensa en un proyecto acotado para una familia específica, sino que lo piensa por una localidad. Y eso, con el apalancamiento de recursos del gobierno, de la banca multilateral, hace viable que uno pueda pensar en ese tipo de proyectos a mayor escala, ¿no? Y resuelve también esta barrera de entrada para aquellos más desfavorecidos. Entonces, creo que la oportunidad está muy interesante en la medida en que logramos sumar los distintos actores y se tracciona un poco la oferta de valor. El rol de LIC ha sido decisivo y este evento es una muestra de ello porque el poder congregar a distintas voces que normalmente en un escenario en el día a día están desconectadas, en donde se puede acompañar la visión que hay desde los productores, la visión que hay desde las soluciones de AgTech, el rol que hay desde los entes financiadores y startups, creo que es crítico para encontrar, por lo menos, un horizonte esperanzador en la medida en que hay distintas voces, distintos actores que están congregados hacia un objetivo común, que tienen oportunidad de conversar y creo que la oportunidad aquí, más allá de este diálogo, es ver cómo podemos forjar alianzas mucho más profundas para empezar, aunque sean con proyectos piloto, iniciativas que nos permitan seguir creciendo. Gracias.